Sobre otra vista en esta oportunidad, hablando del tema social, ha ocurrido un caso que nos preocupa a todos los vecinos de Clipina. Queremos conocer un caso que es el de su hermano. ¿Cómo está Doña Adela? Cuéntenos qué es lo que ha pasado con Rafael. Buen día, mi hermano está un poco delicado, que está en el hospital de Sucre en terapia intensiva, por motivos de enfermedad, que él tiene tuberculosis y neumonía, donde está hoy, por eso estaba pidiendo ayuda para que me ayuden, porque las recetas son caras. ¿Qué es lo que habría pasado? Cuéntenos dónde estaba él, cuándo, dónde lo encontraron, a ver un poquito, detállenos. La semana anterior él se perdió una semana, como él siempre se sale, llega de un día, máximo dos días se pierde, no se pierde más, y viene siempre a quien de los carniceros, que le llevan a trabajar, venía a preguntar ahí, y me dijo que no. Aquí en la playa, ¿no? Sí. Ya. Y me apareció el día viernes, la licenciada de la Defensoría me había llamado para decirme que mi hermano está en White Point, y hace rato nosotros lo fuimos a buscar, nos encontró el día sábado en la mañana, volteé mi esposo, lo he encontrado mal, hay un señor que lo había llevado de casero, él es descapacitado, él no sabe qué decir de casero, todo es la semana, él estaba ahí sin comer, sin tomar agua, y es que había fiesta ahí, él se ha ido, ha tomado ahí, no comió nada, y estaba mal mi hermano. Ya luego le encontraron, le trajeron acá al hospital. Sí, aquí al hospital de San José, hasta el día sábado, domingo, lunes y martes, estaba ya martes, domingo ha mejorado, lunes también, martes estaba ya más mejor, el día miércoles a la mañana he venido, le he dado el desayuno, terminó de tomar y yo me iba a trabajar, y en la tarde tenía que volver vuelta, vuelta y vuelto, y no había cena hoy en la tarde, estaba como dormido, y yo me iba a mi casa, a las nueve, por ahí vuelta me llaman sin que me venga urgente al hospital, porque se ha puesto mal, y estaba, no hablaba ya, el día miércoles en la tarde, me han llevado a Camargo, de Camargo lo han entubado y me han llevado a Sucre, y ahorita mi hermano se encuentra en Sucre. ¿Hay en Sucre, hay alguien que le esté acompañando o está solo, Rafael? Solito, no tenemos a nadie, solo soy yo y él. ¿Ha podido hablar acá con las autoridades, con alguien para que les puedan dar una manito de ayuda? ¿Qué le dijeron? Cuéntenos. No, con nadie, solo ahora he venido aquí a la trabajadora social, no me dan ningún desayuno, estoy caminando, tampoco los doctores no dicen nada, no sé cómo me pueden ayudar. ¿Qué es lo que necesita en Sucre, Rafael? Cuéntenos. Él necesita medicamentos, pañales, que yo no tengo esa plata para los medicamentos, porque las recetas son caras, cuestan 450, 500 por día, hay que gastar, que eso no cubre, dice el Sucre. Bueno, pues amigos, Rafael, para muchos, conocido también como Rafa o Rafa Gá, él es una persona un tanto, tiene una discapacidad, y como cuenta su hermana, doña Adela, ha sido llevado hasta Huaycopugio, donde por muchos días no se ha alimentado correctamente y aparte por el frío, pues, ha sufrido la infección, ¿no? Tiene neumonía bastante avanzada y en esta oportunidad, pues, ella está pidiendo la ayuda, el apoyo, una manito de ayuda para que Rafa pueda recuperarse, porque está en terapia intensiva, pues, son momentos difíciles para ella, porque son apenas dos personas, ella y su hermano Rafa. Entonces, pedimos a ustedes de todo corazón, si están viendo este material, puedan colaborar, puedan acercarse donde la señora Adela y dar una manito de ayuda. ¿Qué podemos decir? Háblele a la gente para que le busque, dónde va a estar usted, para que le den una ayuda. Yo aquí esta tarde tenía que irme vuelta a Sucre, pero tengo que conseguir vuelta para mi pasaje y para comprarme el camión que me falta. Ahora yo creo que ya de un rato el doctor de allá de Sucre me va a mandar, tiene que mandar una receta, me va a mandar a mi celular, para ver ahorita, yo tengo un audio donde él me pide los, me dice los costos de los medicamentos y yo no tengo esa cantidad de plata. Bueno, qué pena, qué triste lo que esté pasando con uno de nuestros vecinos de Clipina, Rafa, es la persona que en estos momentos está pidiendo una manito de ayuda. Literamos, ellos son dos personas nada más en este mundo, su hermana y Rafa, que han quedado huérfanos, y lamentablemente en estos momentos no tienen a quién recurrir. Y el único camino es la población, la población que pueda también sentir ese dolor que sienten las familias en este tipo de situaciones, cuando hay momentos en que la vida nos pone este tipo de obstáculos, y es ahí donde nosotros también debemos dar esa manito de ayuda. Tiene un número de cuenta, ¿no?, para que podamos dar a conocer a la gente. Pueden ustedes, amigos y amigas, vamos nosotros a hacer conocer en minutitos el número de cuenta, para que usted, si es que tiene ese corazón de poder dar una ayuda económica, pueden hacerlo a ese número de cuenta. Usted se va a ir más tarde a Sucre, va a ir a asistirle a su hermano, ¿no? Sí, tengo que ir, pero no sé si voy a ir ahora o me voy a ir mañana, porque creo que el trabajo social mañana me van a estar vuelta, no sé para qué, ahora lo voy a preguntar, voy a charlar bien con ella, o si no, para irme esta tarde. Bueno, entonces, amigos y amigas, este es el caso que nos está llamando también a la reflexión, llamando a ese corazón solidario que tenemos todos los culpineños. Esperemos que muy pronto podamos verlo de retorno a Rafael, y que se recupere. Ojalá que también sea esta una oportunidad de poder dar también una manito de ayuda. Muchas gracias, doña Adela. Entonces, nuevamente llame a la población para que pueda apoyar. Yo nada más pedirles, por favor, su ayuda, una colaboración para poder salvar a mi hermano, para poder volverlo vuelta aquí. Él está en terapia intensiva, dicen, ¿no? Sí, en terapia intensiva, él no puede, está como dormido. Bueno, entonces, amigos, por favor, demos una manito de ayuda, ojalá que las autoridades también puedan ver el área social del municipio, del hospital también, que puedan un poquito coadyuvar también para que esta ayuda sea posible de hoy en adelante. Muchísimas gracias. Sobre todo, viste a estar acompañando también este caso. Gracias, suene. ¡Bueno! ¡P糖! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!